Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana y siempre hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Pero lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que te dejan alcanzar y lo verás Que lo que yo te ofrezco es tanto inscripcionar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas Que te dejan alcanzar y lo verás Que lo que yo te ofrezco es algo intencional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches entre historias Que nunca tiene el final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos